Ha derrotado, dele palmas al Señor en esta hora. Qué bueno es el Señor, amén. Me hizo llorar el hermano. Me hizo llorar, hermano, porque qué sinceridad del hermano, de sus palabras, yo lo conozco. Y pues he tenido la bendición de podérmelo encontrar. Y hermanos, Dios cambia vidas, ¿cuánto lo cree? Dios levanta de lo más fin, dice su palabra, y nos hace, hermanos, sentar en silla de honra. Amén. Por eso es que usted hoy en día no tiene que olvidarse de donde Dios los sacó. O de donde Dios nos sacó, amén. Porque cuando ya comienza Dios a prosperarnos, nosotros nos creemos de esos pavos real, cabal. Vamos a cantarle al Señor. Me gusta cantarle a Dios, hermanos, por ahí hemos grabado para la gloria del Señor. Unas alabanzas que son propias, ¿verdad? Y una de ellas es esta. Y como tema tiene, no me atendiré. Amén. Ayúdenme con sus palmas en esta hora. Aleluya. Y todo lo que respire, alábele porque Él vive. Gracias, Señor. Ando de cómo se ve, en mi vida había un vacío. No lo llenaba de alcohol, ni tampoco el cigarrillo. Desde ti ya tan sola, no había quien me ayudara. Pero tú mandaste a un ángel, para que en mi vida hablaras. Estoy agradecida, y no quiero fallarte. Te doy gracias, mi Señor, porque en mi vida cambiaste. No me rendiré. No te serviré. No me rendiré. No te serviré. Aunque la gente hable mal de mí. Yo no me alejaré. No me rendiré. Yo te serviré. No me rendiré. Yo te serviré, Señor. Oh, aleluya, sí, Señor. Contigo, Padre, somos más que vencedores. Oh, bendito es el nombre del Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios todo y poderoso. Aleluya, aleluya, sí, Señor. El enemigo quiere verme mal, y me dice que puedo fallar. Pero yo he confiado en un Dios, que todo lo puede restaurar. Vente de mí no lo vas a lograr, porque mi Dios te puede derrotar. Al enemigo nunca serviré. Porque no me rendiré, porque no me rendiré, yo te serviré, no me rendiré, yo te amaré, no me rendiré, yo te amaré, Jesús. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Bendito es el nombre del que vive, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaba la marihuana? Manten la mano. Amén. A mucha honra, diga. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaba andar bien pipirinay? Miren, hermano, que no le dé vergüenza, hermano. Si Dios ha hecho un cambio en su vida, usted tiene que glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. A mí, hermanos, me encantaba todo eso. Pero ya va a escuchar. Vamos a quedarnos con el otro canto. Por ahí está la primera y es una llaga podrida. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaba, ¿cuántos éramos esos? ¿Cuántos éramos esos? Usa sus palmas en esta hora. Aleluya, Señor. Hoy está gozándose de la presencia del Señor, amén. Le han dejado en una cantina o en un baile, amén. Una llaga podrida era mi mirada. Y mirada entre la basura, tú me encontraste. Amén. 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 me dejarás y que copal me fuera yo si de aquí me regresara estoy a medio camino de mi cuernada para llegar a Cana donde está mi morada para llegar a Cana donde será mi morada estamos a media tarea hermanos amén así que a ponernos firme en el Señor gloria de Dios, aleluya bendito es el nombre en el que vive y viene pronto al mundo entero oh gracias Señor perdona Señor soy Jesucristo soy desobediente quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente quisiera decirles que sanas a toda la gente a toda la gente que has transformado mi vida y ahora soy diferente que has transformado mi vida y ahora soy diferente que has transformado mi vida y ahora soy diferente amén 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 mire dice por ahí un canto que no valíamos ni un centavo prieto mas hoy valemos la sangre del Cordero de Dios amén Dios es maravilloso hermanos para hacer obra en usted y en mi y en esta noche hermanos creo que, si noche, madrugada ya creo, yo voy a compartirles un poco de lo que fue porque fue mi vida pasada y pues platicaba con la pastora verdad, si pastora hermana, no se como que se llama la que salia de color mostaza platicamos la vez pasada que nos encontramos y las conocí y pues el pastor escucho parte de lo que yo decía y me dijo quiero que de su testimonio quiero decirles hermanos que es primer vez que yo voy a dar mi testimonio para la gloria de Jesucristo, amén no porque me de pena decir de donde Dios me sacó sino que Dios no había quizás permitido la oportunidad de poder hacerlo el pastor nos dijo que cantáramos tres cantos pero voy a cantar dos y el otro lo vamos a dejar después del testimonio yo quiero que abra su Biblia hermanos para la gloria del Señor mire he traído esta gran espada que me ha costado hermanos pesa hermanos por ahí me la regalaron y la tengo de adorno es que hay uno es que hasta cuando ya vamos a ir al culto le botamos el polvo la Biblia nos ha fijado o le toca el mensaje en la iglesia ¿verdad? dice a botar el polvito el que le ha caído vámonos para la iglesia busque allí hermanos en Primera Timoteo 1.12 si usted nunca lo ha leído o si ya lo leyó y no lo ha meditado en esta madrugada lo va a hacer gloria sea al Señor ¿quién vive hermanos? a su nombre alabémosle ahí está Primera de Timoteo 1 capítulo 1 versículo 12 si gusta pues se pone de pie y si no quede sesentadito vamos yo quiero darle lectura a esto hermanos para que usted entienda lo que yo le voy a compartir en esta hora dice la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como tema al ministerio de Pablo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes plafemo perseguidor encuriador me fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos sientes hermanos como que muchas veces recordar nuestro pasado se nos hace como que abrir una cicatriz que ya está como que cerrándose pero cuando usted y yo contamos los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y principalmente el cambio que Dios ha hecho en nosotros hermanos sabe por qué es necesario para que la gloria y honra de Dios se manifieste en aquellos incrédulos vengo de una familia campesina una familia muy pobre hermanos mi madre verdad ahí ama de casa cuidando a cinco hijos mi padre un anciano pues gracias a Dios ya viejito se compuso pero su juventud la dedicó a licor al cigarro y a ganar solo para emborracharse a la edad hermanos de doce años mi madre se consiguió otro hombre y se fue con él y nos dejó a nosotros yo tenía doce añitos y recuerdo hermanos de que yo era una niña que yo tengo una igualita mi hermanos esa niña pero que usted en el carácter yo era hermanos una niña que yo hermanos no me compraba con cualquier cosa pues mi mami me decía decirle papá al que iba a ser mi padrastro yo solo tengo dos le decía yo a Dios y al propio te va a dar dinero me decía mi mami pero yo nunca nunca le dije papá al otro hombre quien pues estaba con ella cuando ella se fue con este varón y hermanos yo de doce añitos me hice responsable de mis cuatro hermanos y me dejó un bebé de brazos que era mi último hermano que pues les pido de sus oraciones salga allí por ahí anda extraviado verdad esa oveja está perdida en este momento y hermanos se fue con el señor este nos dejó allí pero cuando yo ya no pude sostener mis cuatro hermanos porque yo tenía dos añitos yo pues le di verdad el bebé chiquito a mi mamá y pues uno por uno nos fuimos siguiendo con ella al final de que terminamos los cinco con mi mami pero hermanos yo recuerdo que cuando mis hermanos pedían comida y no había hermanos porque mi padre pues le gustaba tomar y hermanos yo recuerdo que había una amiga y me decían vamos esta muchacha se iba hermanos a a conseguir dinero y cuando ella conseguía dinero me regalaba mi parte del dinero que a ella le pagaba pero lo que ella hacía verdad era una cosa mala y me regalaba dinero y yo podía llevarle sustento a mis hermanos cuando yo ya fui hermanos ya como que creciendo más yo miraba que esta mujer ganaba dinero y ella solo me regalaba un poquito recuerdo hermanos que para poder llevarle sustento a mis hermanos yo dejaba que ancianos me manusearan para poder tener dinero en mis manos para poder llevarles alimento a mis hermanos no me hacía nada pero si me tocaba y hermanos pasó el tiempo pasaron los años y me fui con mi madre y allá hermanos pues quedé embarazada a los 14 añitos 14 años donde las niñas todavía juegan con muñeca porque yo mi hija jugaba con muñeca a la edad de 14 años tengo 4 hijos para la gloria del señor y hermanos me fui con mi madre quedé embarazada de ese varón este hombre negó a mi hijo dijo que no era de él y pues hermanos un proceso que para qué alargarse solo recuerdo hermanos que este hombre dijo que no era de él y bueno hay que te ayude tu mamá así que las jovencitas que están en esta noche en esta madrugada perdón por favor escuchen lo que les estoy contando porque cuando usted y yo no agarramos muchas veces consejo no va mal en mi caso no escuché consejo de mi madre ni de mi padre pero yo si aconsejo a mi hija que tengo de 18 años y no quiero que ella pase lo que yo pase hermanos me fui para ese lugar quedé embarazada tuve el bebé de 15 añitos ya casi para cumplir los 15 años y de ahí hermanos me presentó verdad el enemigo una disque amiga otra amiga estás joven no sos fea me dijo puedes hacer dinero yo quiero llevarte a un lugar donde tú puedes tener bien a tu hijo mi hijo hermanos lo que tomaba era cantor de maíz tostado a veces azucarada en su pachita porque no había leche verdad y dije yo si necesito traer dinero para que mi hijo tenga todo lo que él me pida mi hijo varón tiene 28 años hermanos esta mujer me lleva para Guatemala el transcurso de irme para Guatemala fue bien doloroso porque era menor de edad y no dejaban pasar menores de edad en la frontera me violaron hermanos para pasar la frontera pasé ese lugar y al llegar allá esta disque amiga que me llevaba para este lugar me fue a vender como un animal no sé cuánto dinero le dieron no lo sé pero me dejó allí en Guatemala en un negocio y aparte de eso aquel permiso que me habían dado falso me lo rompió y me lo tiró en mi cara no sé porque le caía mal o no sé qué pasó pero que ella me dejó tirada en Guatemala pero siempre Dios que es tan bueno hermanos prepara personas a nuestros lados había una salvadoreña en ese lugar y me dijo no te afligas yo voy a llevarte para el salvador nuevamente hermanos pasaron los meses y a los meses yo vine al salvador de Guatemala tenía que meterme en trailer en furgones de trailer para poder pasar la frontera y sabe que el proceso de venirme en trailer era verdad de que la persona que me daba ray yo tenía que pagarle y era y así pasaron años y pasaron años hasta que yo cumplí mis 18 años para no alargarles esta muchacha me fue a vender a un prostíbulo donde como dice un canto allá aprendí a fumar allá aprendí a tomar y allá aprendí a drogarme y allá aprendí a ser hermanos una mujer mala malcriada hermanos yo no llamaba a mi hijo si no era con una gran palabrota es que yo conozco un Dios que cambia amén un Dios que transforma un Dios que en vez de su palabra que usted va a decir hermanos sociosa usted dice un gloria a Dios usted dice un aleluya ese Dios conozco yo un proceso algo complicado ocho años prostituyéndome en la calle hermanos lo más peor fue para mí cuando ya me hicieron a drogas las drogas hermanos checaron a modo de ponerme como que yo tenía sida te has visto las personas con sida el puro esqueletillo así estaba yo hoy no miren los frijolitos me tienen bien gordito la leche que me da el gobierno que ni me gusta siempre que yo iba para Guatemala Dios hablaba mi vida me encontraba personas así como usted con su biblia verdad en la calle y me decía joven Dios la ama Dios la quiere cambiar Dios la quiere libertar Dios quiere hacer algo bueno en usted Él la quiere ser nueva persona le decía yo de verdad hay otra vez porque yo en mi pensar había dicho hermanos que yo iba a llegar al evangelio bien viejita y yo decía cuando ya no pueda ni con la mejilla de miedo yo voy a llegar al evangelio pero los planes de Dios eran otros amén Él había puesto la mirada en esta persona en esto vil en esto despreciado hermano cuando usted dijo andamos perdidos en novicio las personas nos aborrecen hermano mire yo era una gran mañosa yo bolseaba a los hombres hermano que se metían conmigo yo los bolseaba y los mandaba sin pisto hermanos eran noches enteras que las personas me pagaban noche por pasar drogándome por pasar ahí en el cuarto hermano haciendo la piedra haciendo el crack y yo cuando me veo parada cantándole al Señor que no puedo hermano pero lo hago para su gloria a veces ni me la creo lo que Dios ha hecho en mi vida llegué a adorar tres ídolos la mayoría de prostitutas que trabajan en negocio de prostíbulos y los brujos también para que Dios lo reprenda en esta hora trabajan con este santo San Simón hermanos hoy en día nosotros somos tantacaños para traer flores para darle ofrenda para cualquier cosa en la obra pero cuando yo andaba en el mundo hermanos mi gran veladora hermanos no me faltaba la parte de mi cama ahí estaba el muñeco ese mire si usted lo conoce si no pues búsquelo ahí en redes le va a aparecer ahí estaba San Simón en la esquina de mi cuarto con tortillas con dinero con flores con veladoras con guaro con agua porque decían que ese muñeco comía chupaba fumaba y todo pero porque les leí este texto donde Pablo hermanos dice porque lo hice por ignorancia e incredulidad porque nosotros cuando estamos sin Cristo andamos ciegos andamos vendados pero cuando la luz del Señor nos alumbra logramos entender las maravillas del Creador Todopoderoso y le decía yo a San Simón quiero chupar así con esa palabra hoy quiero tomar y mira hermanos le daba un traguito al muñeco loco ese y un traguito para mí al ratito iba llegando el primer cliente y le decía yo que va a tomar una cerveza que eres una y yo feliz ya yo sentía y pensaba que el muñeco que yo adoraba ya había hecho el milagro de que yo estaba tomando al ratito hermanos yo estaba bien borracha y el muñeco sentado que no me movía para nada que incredulidad el enemigo pone nuestras mentes en nuestros corazones cuando no aceptamos hermanos que alguien nos hable y nos ilumine que es la palabra del señor había veces que lo ponía de cabeza y por fin que me lograba terminar yo el octavo de guaro y el muñeco nada yo bien borracha el enemigo me arrastró hermanos que no tiene idea hasta que grado el enemigo me anduvo ahí dando para allá como aquel canto que dice verdad la mujer que se emborracha a Satanás la zarandella la hace para todo lado igual que al hombre nunca en mi mente pasó que Dios un día me iba a dar de su gracia para no alargarles porque es largo mi testimonio yo lloraba en mi soledad cuando ya la noche había pasado cuando ya no había nadie en aquel hogar yo entraba a mi cuarto aquella soledad yo hablaba con aquel Dios que yo había oído que cambiaba yo hablaba con ese Dios y le decía si es verdad como dicen aquellas personas que tú cambias cámbiame sácame de esta vida porque yo miraba hermanos cuando había personas bien mayores de edad en esos negocios y las personas no hacían dinero y sabe que hacía la dueña del negocio la sacaba porque los dueños de prosímulos lo que les interesa es que usted aporte y cuando a usted ya se le va terminando la juventud ya no vale nada eso es para el diablo pero para Cristo valemos y yo decía hermano llorando no quiero llegar a la edad de esta señora y en este negocio donde estoy hermanos me di los lujos que no tiene idea anduve en hoteles lujosos como también de esos me metía con viejitos que parecían mis tatarabuelos si a mí lo que me interesaba era esto y un proceso tan terrible hermanos de que yo hermanos de verdad quisiera tener ese valor y ese don para poder ir a decirle a la prostituta que hay un Dios que cambia que hay un Dios que transforma y que así como Él me levantó a mí puede sacar a estas mujeres de esos negocios toqué fondo como dice me metieron a la cárcel mi hijo ahora no lo tenía allá y quedó en Guatemala hermanos pero al siguiente día yo estaba en Guatemala porque yo era así mire así que no sé el enemigo me ayudaba tanto hermanos y me lo traje al Salvador porque yo ya no aguantaba la vida que tenía de la drogadicción que estaba acabando conmigo y llegué a Sonsonate pero antes de eso yo me fui a cortar café porque yo soy de los lagartos hermanos no sé si usted conoce los cantones lagartos municipio de San Julián Sonsonate esa es la dirección de ese lugar yo vengo de ese lugar y en ese lugar es un cantón así que yo soy campesina a mucha honra y no me avergüenzo de mi calconcito y hermanos me fui a cortar café yo quería cambiar pero no me rendían los dólares allí cortando café los chines me picaban hermanos y qué terrible ni me abundaba el corte no dije yo esta no es vida para mí yo ya me había adaptado a la vida fácil de ganar el dinero en cinco minutos cinco minutos y ya tenía mis treinta pesos mis ciento cincuenta cuando hacía el negocio donde yo estaba era mate caché no dije yo yo tengo que volver a esa vida me fui para Sonsonate todavía pasaba el tren y me fui con una mitilla que ya murió bueno bueno me iba hermanos en la mañana y en la tarde yo ya traía el gran poco de billete hermano porque era alguien como mi esposo dice chachalaca o sea alguien contento yo soy así hermanos yo agarro plática con usted yo estoy como que lo conozco de año en cambio él es bien serio pero yo era así chispuda contenta y yo hacía dinero lo que pasó es que no supe pensar porque no ahorré nada ¿verdad? ese mal dinero gracias a Dios no tengo nada pero hermanos allí conocí a mi esposo en Sonsonate en la calle sin ley como le dicen ahí allí lo conocí tomábamos juntos y bueno hacíamos tantas cosas y cuando comenzó ya mi corazón a latir de amor por ese gran hombre que Dios me ha dado que bendigo a mi esposo hermanos es un hombre sabio un hombre excelente lo único que le falta es acercar al Rey de Reyes y Señor de Señores y me enamoré de ese hombre y yo ya aborrecí esa vida que tenía aún estando allí hermanos él llegaba se quedaba conmigo pero yo ya no quería vender mi cuerpo con otros hombres y qué terrible hermanos qué terrible es poder ir y acostarse con alguien por dinero sin amar a aquella persona le di casi mi juventud al enemigo pero Dios tenía planes conmigo y no me quejo porque todo lo que Dios hace lo hace perfecto amén quizás usted era un borracho y dice hoy anciano ha llegado a la obra del Señor y dice cuánto tiempo perdí Señor pero él hermanos en sus planes estaba de que yo me saliera de esa vida este hombre me sacó de esa vida me puso un anillo en mi mano y no lo abasto porque se me arruinó hermano y ya no tengo para comprarme otro pero él se casó con esta mujer que no valía nada y tengo tres niñas con él y me asentó a mi hijo varón y somos la familia montano para la gloria del Señor Jesucristo y él no le daba pena andar conmigo en las calles allí vivimos ya 20 años juntos 20 años que el Señor Jesucristo y mi esposo me sacaron de esa vida que yo tenía yo adoraba a la Virgen de Guadalupe hermanos yo adoraba al panzón de San Simón yo lo sentaba ahí a la par de miles y le sobaba la panza a la gran panza que tiene a Buda a Buda perdón a Buda le sobaba la panzota y le decía hoy quiero dinero y el muñeco me daba dinero era el enemigo verdad yo quiero decirles en esta noche hermanos que si yo les he compartido un poco de mi testimonio porque tiene más pero el tiempo es breve es para que pueda haber alguien que es en este lugar que si un día le llegan a minar la mente de poder irse a ese lugar o si usted conoce a alguien que está perdida en esta vida usted pueda decirle que hay un Cristo que cambia que levanta que restaura que perdona y que limpia todo pecado que nosotros cometemos la prostituta si usted la ha leído en la Biblia hasta aquí ¿saben? esa mujer parece que es la que llegó y lavó los pies de Jesús con su cabello y le dijo Jesús a los discípulos creo de que donde quiera iba a ser mentada esta mujer o sea que nosotros o sea que nosotros hermanos bueno yo ¿verdad? tengo el privilegio de aparecer en la Biblia para la gloria del Señor Dios me ha cambiado no puedo decirle he cambiado todo de un solo hermanos porque aún en ustedes hay faltas y en mí y eso es lo que tenemos que ir cambiando cada día mire si usted fumaba ya no fuma ¿verdad? o se lo echa de escondida el pastor quizás sí hermano santo la cervecita ¿verdad? ya viene la Navidad hermano cuídese ya viene ese día hermano donde las personas se van en diciembre y llegan en enero y agarramos la palabra del Señor como juguete no pero aquí no hay yo veo que todos van a estar en diciembre en la iglesia Dios es bueno amén Dios es poderoso hermanos para cambiar vidas para transformarnos yo bendigo la vida del pastor Vidal por darme el privilegio de poderles compartir parte de lo que fue mi vida porque fue amén ahora somos nuevas criaturas dice su palabra nueva criatura somos en Cristo Jesús miren hermano a mí me encantaba andar enseñando las piernas prietas que tengo hermanos me gustaba vestirme hasta enseñar todo esto miren pero cuando ya llegué al Señor como que me dio penita y le fui bajando una cuarta una cuarta y aparezco la luz del mundo ¿verdad? pero el vistuario de nosotros también da que hablar que Dios cambie que Dios cambie sí hermanos Dios me cambia miren me gustaban dar camisas así que monas que enseñando todo esto y que los hombres chiflan ya sabe cómo ¿verdad? que cuero aunque no tengamos es porque nosotras mismas como mujeres damos la oportunidad que no son los hombres digan cosas contra nosotros ¿verdad? pero cuando Dios me cambió me cambió todo solo pantalones me gustaban y mire cuando llegué al Señor hermanos le cambié mis pantalones a mi hermana por una cama que todavía la tengo mira hermana le dije yo tengo tantos pantalones nuevos quiero que me los cambie si me dijo ella te doy esta cama me dijo mi hijo la tiene para la gloria del Señor y yo hermanos me visto con mi grande cabanes porque yo sé que dice que somos luz mire hermanos vengo en el bus y la persona Dios me le bendiga hermano esto da un poquito a conocer que usted y yo somos hijas de Dios y hay un respeto hasta del más malilla hermano solo que también sirve para vergüenza si usted se agarra del chongo con alguien en acá y anda el manto hermanos para vergüenza pero tenemos que andarlo para honra y gloria del Señor Jesucristo amén así que en esta hora denle palmas al Señor vamos a terminar con esta alabanza que dice así como título tiene usa gloria al Señor aleluya bendito es el nombre del Señor que vive y permanece para siempre gracias Señor por cambiar mi vida de Dios aleluya Dios oh Señor vengo ante tu presencia para darte gracia por tu inmenso amor ese amor que llevó mi vida entera cuando me perdura mi felicidad mi felicidad y esta paz que jamás había encontrado porque en este mundo solo hay magnidad y es por eso que me ha dado Dios que te digo con el corazón tú eres especial y dame la fuerza para vencer porque sin ti Yo no puedo vivir Úsame, llena mi vida, Señor Y te va en tus manos, mi ser Dame la fuerza para vencer Porque sin ti yo no puedo vivir Sin el Señor Jesucristo no podemos vivir, amén Es mi Señor, aleluya Aleluya, Padre Oh Señor En cuanto a tu presencia para darte gracia Por tu inmenso amor Es amor Que llenó mi vida entera Dándome el perdón de felicidad Y esta paz Que jamás había encontrado Porque en este mundo todo es maldad Es por eso que te alabo, Dios Y te digo con el corazón Tú eres especial Úsame, llena mi vida, Señor Y te va en tus manos, mi ser Dame la fuerza para vencer Porque sin ti yo no puedo vivir Úsame, llena mi vida, Señor Y te va en tus manos, mi ser Dame la fuerza para vencer Porque sin ti yo no puedo vivir Úsame, llena mi vida, Señor Y te va en tus manos, mi ser Y te va en tus manos, mi ser Dame la fuerza para vencer Porque sin ti yo no puedo vivir Úsame, llena mi vida, Señor Y te va en tus manos, mi ser Y te va en tus manos, mi ser Dame la fuerza para vencer Porque sin ti yo no puedo vivir Amén, gloria sea el Señor Bueno, es nuestro Dios, hermanos Así pues he podido compartirles Parte de lo que fue mi vida Y hay cosas peores Que pues mi persona, sí, hermanos Pero como que hay que tener Sabiduría para hablar de lo que Contamos, ¿verdad? Y, hermanos, bendigo el pueblo del Señor En esta hora, mi hermano Vidal Por darme la oportunidad Y ahí estamos, hermanos Vamos a donde nos inviten En que sea el caballo, pero llegamos Amén Hemos andado ahí por el centro de San Salvador Pero por ahí, ¿verdad? Hemos estado cantándole al Señor, hermanos Y pues a mí me encanta cantarle a Dios Y yo le pido a Dios, hermanos Que me de su gracia para predicar su palabra Porque, hermanos, hablar de su palabra Es algo precioso, amén Acá encontramos grandes milagros Que Dios hizo en aquellos tiempos Si lo sigue haciendo Lo que pasa es que hoy en día En nuestra vida no hay fe Usted lo va pidiendo Pero dudando Y en lugar de ir a levantar al cliente Lo mata Con la oración que lleva Dice que en aquellos tiempos Dice que Y con la sombra de Pedro Y con la sombra de Pedro Y con la sombra de Pedro No era la sombra Ni tan poco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu del Naza Pero nosotros que tal no, hermanos Pidámosle a Dios Que cuando vayamos a orar por una persona Esa se levante y testifique Que por medio de la oración Que usted y yo le llevamos Él fue sanado para la gloria del Señor No vayamos a terminar Amén Así que Dios me le bendiga En esta hermosa madrugada, hermanos Soy Marlene de Montano No le dije mi nombre, verdad Ya lo había dicho hermano Marlene de Montano Y pues estamos allí En redes sociales igual Marlene de Montano Y hermanos Usted solo diga Ya llegamos Oiga Solo nos dice la dirección Y nos dejamos ir, hermanos Para la gloria del Señor Así que Dele palmas al Señor Y Dios me les bendiga Yo le dije a usted ¿Se acuerdan que le dije? Que estuviera atento Pero si usted es de las personas Que critique y juzga Se equivocó del lugar Porque no era casa de Dios En casa de la oración Amén Amén La presa gráfica De Santa Elena Ha derrotado Dele palmas al Señor En esta hora Que bueno es el Señor Amén Me hizo llorar el hermano Me hizo llorar hermano Porque que sinceridad Del hermano De sus palabras Yo lo conozco Y pues he tenido la bendición De podérmelo encontrar Y hermanos Dios cambia vidas ¿Cuánto lo cree? Dios levanta De lo más fin Dice su palabra Y nos hace hermanos Sentar Sentar